Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, si quieres ganar dinero viendo videos en TikTok, descarga la app y usa mi código. Solo por ver videos y usar mi código te darán dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero, pues puede que no dure mucho. Y Booter de BTS ya rompió estos récords en YouTube tras su estreno. Tras una emocionante espera rodeada de teasers en foto y video, Bangtan reveló hace unas horas el resultado de su trabajo para crear una nueva canción. Considerando el gran éxito de Dynamite, las expectativas para Booter eran realmente altas, pero el grupo se encargó de alcanzar cada una de ellas. Desde el comienzo, BTS superó uno de los récords más especiales, pues el estreno del MV reunió al menos a 3.8 millones de espectadores de distintas partes del mundo en la cuenta regresiva para el lanzamiento oficial del nuevo clip. Sin embargo, esta cifra podría cambiar e incluso incrementar cuando YouTube revele las cifras oficiales con sus propias estadísticas. Los números obtenidos por BTS en esta ocasión son realmente asombrosos y podemos notar el incremento en el apoyo de los fans, solo visualizando que el número de views de Dynamite, que consiguió en una hora con Booter, ya ha sido superada desde los 44 minutos. Este no fue el único caso en el que la melodía superó al primer sencillo retro del grupo, pues ha tomado ventaja sobre el clip anterior, convirtiéndose en el MV más rápido en alcanzar 10, 15 y 60 millones de reproducciones en YouTube. Esta última cifra en solo 8 horas y 56 minutos, algo que a Dynamite le tomó alrededor de 13 horas. Anteriormente fuimos testigos de un fenómeno sorprendente cuando BTS se mantuvo en los primeros puestos de los chars de Billboard por semanas, pero con los buenos resultados que ha obtenido Booter, las esperanzas también se elevaron en esta ocasión para verlos brillar nuevamente en las listas de popularidad. Y Jungkook luce su nuevo tatuaje y piercing en el estreno de Booter. Como en cada lanzamiento, los idols organizaron dinámicas especiales para convivir con ARMY antes de disfrutar Booter. Los artistas surcoreanos interactuaron con las fans en un live y uno de los detalles que más llamó la atención de los espectadores fueron los tatuajes no censurados de Jungkook. En entrevistas con medios coreanos en Room BTS, suelen tapar los tatuajes del Golden Magne. Pero en esta ocasión fue diferente y los internautas quedaron impactados al ver el brazo de Jungkook con distintos tatuajes de varios tamaños y estilos. Muchos aseguraron que no pensaban que esa parte de su cuerpo estuviera toda cubierta por tatuajes, mientras que otros celebraron que pudiera lucir el brazo con mucha libertad tras años de hacerse sus tatuajes. Inmediatamente hicieron capturas de pantalla para guardar este momento. Además de mostrar su brazo durante la conferencia para Booter, Jungkook modeló para la lente de la cámara y usó sus manos para darle un estilo distinto a la sesión. Al subir sus manos quedó claro que tiene un nuevo tatuaje cerca del pulgar. El Golden Magne no reveló por completo sus nuevos tatuajes, pero comenzaron a especular sobre una frase, un dibujo inspirado en ARMY y algo ligado a BTS. Con el paso del tiempo el fandom descubrirá el verdadero significado y estilo de sus tatuajes. Durante los tisers grupales e individuales para Booter, Jungkook completó su transformación de Bad Boy con un piercing en la ceja. Esto cautivó más a las fans, aunque estaban entusiasmados por el look rebelde del vocalista. Dudaban de su perforación. En la transmisión en vivo previa al lanzamiento del MV de Booter, Jungkook mostró lo que muchos sospechaban y es que el piercing solamente son piedritas brillantes que le daban el efecto de tener una pieza en la ceja. V le quitó uno de los piercings y trató de ponerlo en su nariz. ¿Será que V ya estaba pensando en cambiar el estilo y ser una artista rebelde? La verdad es que ARMY tiene varias razones para festejar el día 21 de mayo, pues además del estreno de Booter, Jungkook mostró su versatilidad y nuevos tatuajes. ¿Será que Jungkook se hace un poco adicto a los tatuajes? ¿Las personas que se tatúan suelen ser así? ¿Será que se cubrirá todo el brazo o todo prácticamente de tatuajes? Como la mayoría de los que se tatúan. Y V ya regresará a The Lay Lay Show con Stephen Colbert con Booter. Al parecer los integrantes no descansarán ni un momento, pues a pesar de las diversas actividades que ya tienen preparadas para finales del mes para el estreno de Booter, acaban de agregar un nuevo evento para el cual debemos estar muy pendientes. Se trata de su regreso a The Lay Lay Show with Stephen Colbert. Seguramente tendremos una divertida entrevista por parte del presentador del show, Stephen Colbert. Además de un performance que seguramente sorprenderá y emocionará aún más a ARMY. BTS se encuentra trabajando arduamente para promocionar su próximo single, Booter. Y tiene muy contento al fandom al preparar tantos eventos especiales que podremos disfrutar. En mayo del 2019 se televisó un episodio sensacional de The Lay Lay Show con Stephen Colbert. En este se presentaron a los chicos de BTS haciendo homenaje a la popular banda de los Beatles, cantando Boy With Luv con un efecto en blanco y negro, recordando las épocas del éxito del cuarteto de Liverpool. Y el próximo 25 de mayo BTS estará de vuelta en el show después de haber estrenado Butter. ¿Será que presenciaremos una vez más un homenaje a Queen? Será muy entretenido de ver. Después del estreno de la nueva canción este 21 de mayo, los chicos de BTS tienen otros eventos como sus performances en los Billboard Music Awards el 23 de mayo, una presentación más en los iHeart Radio Music Awards el 27 de mayo, e incluso su presentación en el Summer Concert Series de GMA el 28 de mayo. Y sin olvidar el lanzamiento de BTS Meal, que en México podremos probarlo el próximo 1 de junio. Y BTS habla de su regreso con Booter, objetivos del Grammy, próximos planes y más. El 21 de mayo se celebró una conferencia de prensa para el lanzamiento del nuevo sencillo digital de BTS Butter. Jimin compartió sobre Booter, Intentamos preparar una canción que se puede escuchar fácilmente. Añadió que no tiene un mensaje profundo, sino que es más bien una canción bonita que confiesa los sentimientos por alguien. Junko continuó, Sobre su participación en la escritura de la letra y el rap de la canción, RM reveló, que él fue elegido mediante una prueba a ciegas. Booter es una canción muy completa, sin embargo había partes del rap que no encajaban con nosotros, así que participé pensando que sería bueno ajustarlas a nuestro estilo. J-Hope explicó sobre la coreografía, La canción es energética y bonita, así que también mantuvimos eso en una actuación. Eligió partes como lanzar un beso y echar el pelo hacia atrás como puntos claves de la coreografía. La coreografía de unidad es encantadora, así que espero que presten atención a eso. Sobre el video musical de Booter, Jin enfatizó, Llenamos el video musical de nuestro amor por ARMY, añadiendo que hizo una A en su cuerpo junto a Jungkook. Sobre su próxima primera actuación de Booter en los Billboard Music Awards, Suga comentó, A la pregunta de si aspiran a un premio Grammy con el sencillo en inglés de Booter, Suga respondió, También se preguntó a BTS sobre su próximo octavo aniversario en junio. V comentó, Nuestro octavo aniversario es significativo y estoy muy feliz por ello, pero es una pena que tengamos que celebrar eventos sin ver a ARMY. Arryn concluyó sobre sus próximos planes, Creo que en primer lugar tendremos que hacer bien con Booter y trabajar duro en la preparación de FESTA, debido a la situación actual de la pandemia. Nos hemos estado preparando para poder interactuar más estrechamente con los fans, así que espero que todo el mundo lo espere. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Dale like, si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita, sígueme en mis redes sociales. Comparte este video con tus amigos para que estén enterados de las noticias de BTS y otros grupos. Comenta que otras noticias te gustaría ver y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!